Un lobo azul tomó por esposa a una lama. Se asentaron en el nacimiento del río Onón para criar a su prole. Y así nacieron los mongoles. Así empieza el trabajo de mi vida, la historia secreta de los mongoles. He sido elegido para narrar esta hazaña porque están a punto de producirse acontecimientos importantes. Nos vamos de Mongolia. Siempre he vivido en esta yerma seca e interminable estripa. Aquí las tribus se pelean como buitres por el cuerpo desecado de una marmota. Se lucha porque los recursos naturales son limitados. Agua escasa, pocos árboles, hierba insuficiente para que pasten nuestros rebanos. Un hombre inteligente y peligroso llamado Temuji quiere cambiar todo esto. Dice que para que el conflicto entre las tribus termine, los mongoles solo necesitamos dos cosas. La primera, pastos verdes para nuestros rebanos. Si hubiera más pastos para repartir, habría menos competencia entre las tribus. En segundo lugar, como somos una nación de guerreros, dice que necesitamos un enemigo común contra quien batirnos. Para cubrir ambas necesidades, Temuji ha ideado el más modesto de los planes. Unir a las tribus y declararle la guerra a cualquiera que se cruce en nuestro camino. Pero ¿cómo? le hemos preguntado. ¿Cómo pueden unos nómadas a caballo que viven en tiendas de fieltro embarcarse en una campaña de conquista del mundo? Temuji ha respondido que no lucharemos como guerreros, sino como un ejército unificado. No lucharemos para tener gloria, sino por la gloria de Mongolia. Y con esas palabras, el nombre de Temuji ha pasado casi al olvido. Su nombre ha sido reemplazado por un título. El gran Kahn. Gengis Kahn.